Muy bien, entonces, típico, la red neuronal, vamos a incluir una nomenclatura que es importante. Yo voy a agregar un nuevo factor que voy a denominarlo acelerador. Y acelerador va a ser el factor de 2 a la K. Va a ser el factor que tiene el 2 a la K. Entonces, vamos a ver que, dado que vamos a tener dos aceleradores, digo yo que la red neuronal, vamos a tener un acelerador por hardware, un dispositivo que conectamos al sistema para obtener mejor rendimiento, y un acelerador por software. Es una modificación a la red neuronal que permite obtener mejor rendimiento. Si lo hiciéramos de manera típica, si hiciéramos esto de manera típica, entonces haríamos, por ejemplo, tendríamos nuestros factores. Y de la semana pasada teníamos algoritmo. Tendríamos algoritmo, y era algoritmo A, algoritmo B, y algoritmo C. Luego agregamos uno más que era conjunto de datos de entrenamiento. Y esto teníamos MT500, MT1000, MT5000, MT5000, MT5000 o MT5000 o MT5000, algo así. Si fuéramos a considerar el acelerador, si fuéramos a considerar el acelerador, tendríamos un inconveniente. El inconveniente es lo siguiente. El inconveniente es que... No... Que tendríamos que agregar acelerador, software, y presente, no presente. Y tendríamos que agregar acelerador, hardware, presente, no presente. Como podrán ver es agregar factores, factores adicionales al experimento, pero hay una manera más elegante que nos da los mismos resultados de procesar esto. Y es tomar estos dos factores, y convertirlos en un diseño 2 a la K. Entonces, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo convertimos eso en un diseño 2 a la K? Sencillo. Vamos a definir un factor que se llama acelerador. Y vamos a tener varios casos. Vamos a tener no presente, no presente. No está ni el acelerador por hardware ni por software. Va a estar presente únicamente el de software. Va a estar presente únicamente el de hardware. Y van a estar presentes ambos. Entonces, estimado Tomás, ¿ves este comportamiento de acá? Bien. Si hubiéramos tenido tres tipos de aceleradores, ¿cuántos niveles tendríamos en el factor acelerador? Si hubiéramos tenido software, hardware y híbrido, digamos, e híbrido. Muy bien. ¿Cuántas son todas las combinaciones? Muy bien. Son ocho. Software, hardware e híbrido. Serían ocho. Esto se hace por esos dos a la K. Por esos dos a la K. Dos a la K es nuestra cantidad de factores. El K es la cantidad de factores. ¿Cuántos factores comprimimos en el diseño dos a la K? Comprimimos dos factores. Comprimimos aceleración por software. Y por hardware. Eso es dos a la dos. Estos son los dos factores de software y hardware. Dos a la dos es cuatro. Por eso es que nos dio cuatro niveles. ¿Me sigues ahí, Tomás? Fácil o difícil. Bien. Qué bueno, qué bueno. Entonces, ¿qué sigue acá? ¿Qué hubiera ocurrido si hubiéramos tenido tres factores con dos niveles? Si hubiéramos tenido aceleración por software, aceleración por hardware y aceleración híbrida. Hubiéramos tenido presente, no presente, presente, no presente, presente, no presente. ¿Qué hubiera pasado si tenemos eso? Si tenemos ese caso, tenemos tres factores. Estos son tres factores de dos niveles. Si hacemos el diseño dos a la K, K es tres, que son los tres factores de dos niveles. Y nosotros, al tener tres factores de dos niveles, quiere decir que el diseño dos a la K nos da ocho combinaciones. Entonces, es como contar en binario. Recordemos en binario, si tenemos un bit, un bit, podemos tener dos posibles estados, 0 y 1. Si tenemos dos bits, podemos tener cuatro posibles estados, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Si tenemos tres bits, tenemos ocho estados, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Luis, ¿estás por ahí? En cuatro bits, ¿cuántos estados podemos tener? 16 perfecto si ahora volviendo digamos al tema diseño de experimentos si tenemos 4 factores k cuántos cuántas posibles combinaciones bien así es como funciona 16 combinaciones entonces hagamos el diseño 2 a la k con tres factores esto es similar de hecho si es como está en la tarea en la tarea 2 es un factor de 2 a la k donde k es igual a 3 en el ejemplo que he venido desarrollando acá que era acelerador y tenemos hardware software tenemos híbrido hardware y software las combinaciones se hubieran quedado de la siguiente manera primero es ninguno no aplicamos ningún acelerador luego únicamente aplicamos acelerador por software luego únicamente aplicamos acelerador por hardware y luego hardware y software luego aplicamos únicamente acelerador híbrido es como una tabla de verdad al contrario una tabla verdad hay que probar todas las combinaciones y es exactamente igual en dos a la k quien me habló es exactamente igual entonces hacemos híbrido ahora híbrido software ahora híbrido y hardware y ahora todos porque esto es poderoso porque esto es importante porque esto es ampliamente utilizado recordemos que las cosas más chivas que nos da la nova es analizar interacciones interacciones entre factores y vean que esto está considerando interacciones y combinaciones de los factores y nos permite pues presentarlo una manera más elegante entonces por eso es que esto es ampliamente utilizado en diseños 2 a la k